No estoy aquí para ser amigos. Pues deberías. Porque aquí tú solito no la vas a armar. ¿Qué clase de mujer eres que no te acuerdas ni con quién te acostaste? ¿Y todavía te atreves a criticar a mi aterro Zeta? ¡Cállate! ¡No vuelvas a compararme con esa tipa! Tuvo muchísimas oportunidades para confiar en mí, para abrirme su corazón, para decirme la verdad, y no lo hizo. No lo hizo, nana. Mi niño. Esto... El día de mañana en tu telenovela favorita, El precio de amarte, miraremos un capítulo bastante interesante. Un capítulo espectacular, el cual no te puedes perder por nada. Y es que en dicho capítulo miraremos cómo Amelia descubre, gracias al mismo Rodrigo, un secreto, un secreto el cual éste estaba guardando por mucho tiempo, y tuvo que revelar para así poder aclararle a Amelia todas las verdades respecto al por qué éste está investigando a su madre Eduarda, en el cual, pues, Rodrigo le dice que la está investigando por la privada de libertad de bú. Así que, Amelia, al escuchar que Rodrigo nuevamente no confió en ella para decirle tal cosa, se pone un poco triste, se pone un poco aguitada, y le comenta a su nana que nuevamente Rodrigo lo ha hecho, que no tuvo la certeza de confesarle la verdad desde un principio, de abrirle su corazón desde un inicio. Recuerda suscribirte a este canal de tu telenovela día a día.